Bueno, este seminario es un seminario que veo que hacen todos, es un trabajo que hace de fe con Marco Reina y Javier Oviedo. Vamos con un poquito a la historia de por qué me iba a dar este seminario. Cuando comenzaba el seminario, era un día en la cabeza de este seminario, que era una vaga, una data, y por lo menos dice, vos tentable eres esto, que se te estaba tratando de trabajar ahora con eso una vez, con este libro. El seminario es el siguiente, Javier Oviedo, ahora vamos a contar un poquito, a ver que es un trabajo que difería del clásico gradiente conjugado, porque el método de él es un justo, un poquito, un justo, un pein gallo, que en vez de minimizar la función sobre el espacio de Buster, que busca lingua gráfica, él minimizaba la norma de Galien. Era un método de Galien conjugado, y él determinaba que termina su cuadra, que termina en tantos autovalores como la cual de la cual se está en toda la montada de un conjunto conjugado. Yo creo que es una cosa diferente. Ahí, eso, Javier, escribió ese paper, lo publicó, y con Marco descubrimos toda esa cosa, la fundada de un método, y ahí con Javier, con Marco, hicimos un paper, una extensión de eso, combinado con la función, con el gradiente, etc. Y ahí surgió una idea de intentar ver, sabíamos, o por lo menos la noticia no, o sea, Mario el otro día no me conficó, ahora no me conficó, era un poco el hecho de que Javier y Sanger, el paper de Javier y Sanger era, la gente tenía que competir con él, y lo que pasaba acá en el canal era una modificación de gradiente conjugado clásico. Y todas las competencias y las concorrentes de 300 eran establecidas con diferentes formas, ahora voy a mostrar, de trabajar en esto de gradiente conjugado clásico, que minimiza sobre todo. Y eran diferentes formas de actualizar un parámetro, antrobetas, de actualizar un parámetro, de manera tal que, de manera tal que tiraba alguna banda, todo el mundo explicaba alguna banda, más la comparación que hicieron realizar, y por lo menos eso padecía que estaba la lluvia de la banda. Entonces decimos, ¿por qué no colocamos a nosa? La de Carlin, es diferente, es diferente, por lo menos de todas las que estaban cumpliendo, es diferente. Y, bueno, colocamos a esos dos modales, algunos resultados de los papers que usamos, y los resultados fueron interesantes, inclusive en algunas cosas estrictamente convencidas, con una escrita de Pablo, como fue ese momento, pero no me supe que pasa. Y ahí quedamos por seguir discutiendo y ver qué es lo que se podía hacer y volver a dar en esto. Y por eso que me coloqué, a entender medio de los papers de Kahn y Kahn, hay un Mario el otro día, él le falou, no, Kahn y Kahn y Kahn, porque todo el mundo van a competir con Kahn y Kahn. Entonces le enfaban, porque todo competiría, y le dije, no, 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 no. No, 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 no. Leí una cantidad de material de ese comentario, sí, de verdad, hay algunas cosas que comparan con Kahn y Kahn, y sobre todo, es un pequeño paper que estaba publicado en Nazareno, como base, Marco Reina no le conté a él porque él iba a matar, más, pegué un par de pesos, sobre todo, pero le da, que era un cara bien referenciado, que le hizo un trabajo sobre el tema. Entonces ahí, eso es un poco la discusión, y voy a contar qué es lo que yo descubrí. ¿Y esto no? ¿Esto estaba avanzando? esta es la primera cuenta esta era el charlario chileno y un sur que publicaron un revista en el pacífico un revista interesante y ellos hablan del plan de conyugado original que dice que está ahí el ejército de Stephen esta fue la primera propuesta que usted le ha hecho en Uribe también realmente esta es la propuesta de Daniel que incluye ahí a la heciana son todas actualizaciones del parámetro beta que usted le va a dar a ver cuáles el que corrige la dirección para hacer en la conyugada esta es la propuesta de Pollack y Uribe esto fue propuesto por Fletcher después lo apuesto por Mew este es el de Dario y Joan esta es la otra propuesta y esta finalmente es la propuesta de Hagen-Ener todas estas propuestas están feitas en este sentido con el método con el método es decir, los iterados gradientes conyugados son un primero de K y después esta es una búsqueda lineal exacta con el cuadrábito analítica y después tenemos el de K de K la maizú vos se corrige con el beta K esos beta K que estaban en las cosas anteriores ¿está? si vos se tiene una cuadrábica todos van a ir todos son los mismos son que la escoria de beta K diferente tiene sentido diferente y justificativo ¿está? esta escoria de Hagen-Ener es una escoria que Hagen-Ener justifica fue el faro que está feita en digamos tomada de Perri y Sarchan la verdad el primero que hace este tipo de esquemas es Perri Perri y lo que Hagen-Ener es colocar una F y con esa F es construir un beta K esa es una F es una matriz definida positiva la WPF le va a poner todos los pasos que le trae con eso le construye una cosa tiene una estrategia cuasi Newton está emparentado con BFJS ¿está? y lo que hace Hagen-Ener es eliminar un término de Perri y Sarchan ya les dicen cuál es el término que tira de Perri y Sarchan y dicen que con eso le eliminan todos los cálculos que trae la actualización de Pasiñoto que tiene que ser Perri y Sarchan y inclusive si el ángulo de PDK y GK y GK más uno es próximo de cero las cosas son las direcciones son múltiples bueno uno y dos eliminan todo el trabajo asociado con la conversión por aquí y por aquí bueno eliminan esta escoria que le hacen eliminan todo un trabajo constitucional y ellos fijan con eso ¿qué es lo que les dicen? ¿no? la primera cosa es decir es que cuando ellos hacen su trabajo esa escoria y les comparan con todos los otros alguien que compran Fischer 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 todos la mierda les hacen una comparación ahora después al final de explicar el método de él ellos ganan casi de manera absoluta ganan en tiempo ganan en todo en número de interacciones o sea él les dice somos múltiples y está en ese survey que él les dice eso y él es lo que va a incorporar cualquier búsqueda de manera inexacta del método de él y con esa escoria él entiende que esto es menor que es menor es menor cada vez que sigue con el conocimiento es menor o sea que es una dirección de decida y las convergencias globales ellos lo que hacen es satisfacer la condición de Corenstein o de Wolf muestran las dudas con esa condición la satisfacción de esa condición él es él le consigue la convergencia de Wolf ya por ejemplo la de Llanos ya ahí y ahora voy a explicar lo que es la de Llanos sin reinicialización porque ahí hubo una engratis también llaman el primero que se da cuenta son los mismos creyentes de los ricos llaman muestran la convergencia que se le precisa la reinicialización por no tener suficiente necesidad maicel no tiene problema con cualquier mujer que le tenga esa propiedad y con cualquiera de estas dudas que le va a maicel le van a usar en el algoritmo del algoritmo del algoritmo del y después se le que le van a eso que le van a decir todas estas convergencias son para métodos como se llama métodos de funciones estrictamente conversas cuando se va a una no linea cerrada o sea no puede hacer estrictamente conversas le tiene que limitar este beta n y el beta n es el y le va a ajustar dinámicamente y con eso consigue la convergencia global a cualquier cosa o sea un límite inferior parece que este límite inferior acá el modo este este termo va a ser negativo y si se va para infinito va a quedar beta kn en la convergencia en este también es convergencia va a quedar ahí si vos estés en este también es convergencia el algoritmo va a terminar escogiendo en esta si si de k si de k por supuesto en la convergencia va a aparecer entonces eso esencialmente es lo que dice el primer paper de Craig ellos no colocan corrección de ortogonalidad ni nada lo van a colocar en otro paper que les publicaron a Zayam ellos van a colocar la corrección de ortogonalidad inclusive en este sur ellos saben que la corrección de ortogonalidad no falta mucha diferencia computacionalmente porque porque el BFGS con memoria limitada pareciera ser que no precisase de la corrección de ortogonalidad eso es el comentario y eso es un paper que le estudian comparan también con eso y no van a dar bola a la corrección de ortogonalidad que es un poquito la historia de la corrección de ortogonalidad de ortogonalidad la corrección de ortogonalidad es Fletcher y Rieber que les hacen un experimento en el laboratorio y resulta que eh tanto para la escoria de Fletcher y Rieber como para la escoria de Rieber que era lo que estaban discutiendo el mismo original eh si eles ellos dicen hay que recerquear el método cada él o él más él le coloca para recerquear el método o sea hacer reiniciar reiniciar ¿por qué? y ellos dicen bueno porque funciona mejor ellos no tienen explicación muy clara el cara que va a dar una explicación clara es Powell Powell dice que ahí es porque están perdiendo la ortogonalidad entre los gradientes mientras que este concurso es el próximo gradiente de la ortogonalidad anterior y él propone este criterio para eh hacer el la corrección de la ortogonalidad y y la explicación es un poco que si vos está en un momento y que está perdiendo la ortogonalidad el próximo paso va a estar muy muy perto del anterior y vos se va a ficar empacado y eso porque Powell leer un paper Powell porque le da un ejemplo por la tabela donde eso pasa el equilustra siempre con un ejemplo ¿está? bueno hay una recuperación y él dice acá hay los decentos donde está muerto y también muerto la esposa porque la cosa se abre y lo secas de tal gente y él explica bien por qué es y eso también Powell él no él propone algo cuando está muy mal condicionado escribe la primera busca porque ya usted no puede hablar de que cuando usted tiene la primera busca con la dirección de menos gradiente o la dirección de esa no esa porque usted ya no tiene la cuadrática no tiene el término entonces le hace algunos comentarios bueno que ha realizado en un paper posterior no en el sur él no da bola eso él le hace una corrección de la ortogonalidad más él le hace de este esquema él le verifica si la distancia entre gradiente y el espacio espacio de ese campo dado por las direcciones de búsqueda anterior reciente le toma un conjunto de direcciones que le verifica si la distancia es pequeña si la distancia es suficientemente pequeña quiere decir que ahí cuando usted está diciendo lo que está minimizando en el espacio de búsqueda eso supone lo que fue si esa dirección la distancia es pequeña del espacio de búsqueda entonces significa que él está de alguna manera está curioso que no significa de alguna manera que eso ha perdido la ortogonalidad y ahí pide para la corrección también la corrección de él no es reiniciar él dice bueno tomamos él va a minimizar la función él va a pegar va a minimizar la función objetivo en ese espacio y va a tomar la dirección ortogonalidad por lo que la dirección va a minimizar el ambiente va a ser ortogonal ese espacio por lo tanto él ahí dice llevo a cabo de corregir la ortogonalidad de ese incógnito pero no resetear todos ustedes lo único que hace es conseguir una dirección que es ortogonal de una dirección construida por esa el concepto perdió ortogonalidad se recupera la ortogonalidad esto lo que hace en un segundo paper publicada las hayan sobre eh el negocio bueno ese es el paper de y ahora estas son las oigan estas son eh yo coloqué esta tabela que como ves desde el surfec y ahí están las comparaciones que le hacen que le comparan directamente ignoran los otros métodos que hay que configurar porque no están esas comparaciones y él le hace estas cuatro comparaciones y se ve que cuando 10 igual a menos 2 en los 6 problemas que son importantes que le trabajan cuando eh la tolerancia él siempre toma como criterio de parada el gradiente ¿no? la norma de gradiente ¿no? él le toma como criterio de parada la norma de gradiente y él cuando él tiene una una exigencia baja en la norma de gradiente él es no es que se dan tan tan bien no le gane de todas maneras lo gane grande es que cuando se comienza a apertar la exigencia de gradiente él le va ganeando cada vez cada vez más este más más importante el gane eso por ejemplo acá el LBFGS él le gane algo otro él le dice esto justifica que él gane él con esto ese gane yo me imagino que el problema ese gane o sea en el pesto él fue aceito en el principio desde los testes de esto le tiraron el pesto de la sallana me imagino que el referido a sallana era pues ya doy eso ¿no? y él no sé no sé no yo no me diga es un socoño que dice una cosa que dice es verdad quería terminarlo ¿no? es el tempo ¿ah? es el tempo es el tempo es el tempo es el tempo en el segundo en el segundo trabajo ellos van a el de menor a la limitada ellos van a hacer eh el número de interacción le van a comparar el número de interacción ya no van a dar tanto volumen y en eh en muchas de las comparaciones que se hacen que FESDAI que FESDAI que FESDAI van a comparar con la interacción esa forma crítica que Pablo FESDAI cuando Leo presentó el trabajo que no es no estamos dando bolas para el tempo y realmente el problema del tempo no suena que no conseguíamos pedir un tempo con el con la interpretación de Javier porque todas las otras que las comparaciones que van a ver ahora siempre FESDAI leo FESDAI pero no mas las otras eh los otros trabajos eh la gente pegó ya el el método de Javier y San implementado la computadora cambiada pegó la página de entonces eso 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 es lo que le dicen y por lo que hubiera las diferentes PM y todo lo demás es el método de comparar y debe ser un poco lo que dice Mario que cada vez que alguien presenta un trabajo los van a comparar con Javier y San o ya existe la la dinámica de que si vos es más o menos eh eh hace una cosa parecida con Javier y San o más o menos vos es ya va a publicar ¿no? o sea, vos está validando su pensamiento digamos es un método tipo un método un método un método no hay otro método que tenga tanto prestigio digamos como para que todos los compañeros con él con él y lo preferís cuando ven alguna cosa interesante bueno ahora voy a mostrar estas eran las cosas que directamente la comparación él ignoró todo esto él ignoró no no está la comparación no está la comparación él ya dijo por un engaño a PRP ese es por la general no yo conseguí tirar un 20 a PRP por la ah PRP ponía ah es PRP pero él es para PRP más no sé él le dio una mayorada al PRP eso y ese fue la comparación este es el peor el BFGS él no precisa él también en estos en estos experimentos él no hacía corrección de el problema él directamente decía que no es importante el BF lo debe y el BF 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 no está bien no no precisa bueno eh la idea es qué es lo que no hicimos este es el método de Harris ¿está? este que está aquí es el método de Harris ¿y qué es lo que le faz? el alfa acá es minimiza el galiente es el primer paso que da y el paso 2 es corregir esto ¿está? eh este con este beta este sería una especie de beta de 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 beta que teníamos que corregir en el caso de 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 una función esto está feito para cuadrática está Carlin feito para cuadrática acá están los cálculos exactos tiene beta acá y tiene arba acá y eh sobre este paper eh con Marco después hacemos face una mostramos que esta estrategia equivale a a las propiedades del adentro conyugal en esta determinación termina en tanto autovalores diferentes como usted pero le minimiza sobre el gradiente sobre el espacio de luz él no minimiza la función como que es el cuadro y esto es lo que es lo que Charles Frey y nosotros completamos ese trabajo ahora con cuadrática el alfa acá es obviamente analítico se calcula esto directamente y eh como vos estás con una cuadrática lo que se pide es eh ver si el alfa acá verifica eso y si no vos se va a tener que reducir ¿está? esa es la primera cosa que en los otros papers no lo vi él directamente ignora no sé si él usa el alfa acá o él considera que es fácil encontrar la minimización direccional eso es muy discutible bueno el alfa acá que tengo no no es el alfa acá original ¿no? eh esta esta esto es una cosa crítica por ejemplo porque usted tiene que avaliar el gradiente ¿no? o sea cuando se falla eso es más caro que avaliar el gradiente a cada falla era mismo eh la falla de la pregunta los testes numéricos para la suerte de la gente eso fue una primera cosa vos con T igual a un un rincuento y los testes que hicimos ahí sí son nosos que hicieron miles de testes leo que con todos los testes de la CUTE pegó de todas las y no nos encontramos con problemas con problemas con problemas de T igual a un que le pasa pasa y ahora este es el beta K el beta K que es el original K y este es un beta K ya más calculado como si fuese un polar que vivía y si beta igual a un esto es igual fijamos en la tentativa de la primera etapa no corregimos nada y para cuadrática el gradiente E cuadrado está probado con este monólogo y apenas aplicar el cada gradado no aumenta el gradiente o sea como estamos trabajando sobre la norma del gradiente va a hacer la corrección si la norma del gradiente aumenta o sea le colocamos el término de medida suficiente la norma del gradiente está relacionada con el caso contrario nos quedamos con el punto consejo necesario para la boa definición de beta K mas también permite y otra nunca falle un texto o sea este negocio nunca falle un otro beneficio de la implementación puede ser que encontremos alguno de esos testes hicimos muchos creo en cada serie no fue yo no eso también era esta otra cosa porque tiene RK 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 está calculada de gradiente etc. RK no más o menos relembrando esto porque esto fue presentado por él este es lo que no nos adaptamos usando lo que no queríamos adaptar usando porque era una idea bueno nadie fue con el gradiente no está muy fácil bueno esto es una esto es algo que la gente hace una un cálculo medio esto no es que la gente va a calcular lexiana esto la gente calcula aproximadamente lexiana y vaya con y bueno deduca caso necesario y esto también es una cosa crítica con esto y bueno esto es lo que se consigue con el mercado pero no habría no habría función en el momento no acá dice no habríamos pero son tres gradientes eso es un punto eso eso era era una cosa eso era un punto marino nino 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 o que que o hk gk es una aproximación de decir que se calcula se se calcular ¿co es una gradiente es una gk es una No tiene un costo de avaliar ese año. No, yo sé, yo sé. Es un costo de avaliar un gradiente, en realidad. Un poco más que avaliar un gradiente. Eso también tiene un punto extra, pero sí. Esa dice la propuesta, y acá un poco está la teoría de convergencia. Es pesado, es fortemente compleja. Venimos que sea de clase 08, con todos los impuestos que se realizaban. Con H1, el gradiente está bien definido, el método está bien definido, el método está acá. Y también consideramos que la eciana está limitada, digamos, por una M mayor que 0. Y aquí, lo que está diciendo es que es la inversa. Sí, sí, sí. En esta serie acá, donde pide por una. Este es mínimo, esto tiene que ver con los autobalores, está ahí. Y aquí, es la inversa. ¿O H1 implica que la eciana es limitada? ¿O H1 implica que la eciana es limitada por abajo, no por cima, no? Por abajo, claro. Y después, con H1 y H2, consiguen que sea limitada esa inversa. Y eso es importante para la convergencia, y bueno, es porque el paper no se pensó en ningún momento para funciones, no es, falamos para funciones que estrictamente conversan, no estábamos interesados en que era el caso exterior. Así que quería ver qué es lo que pasaba con estrictamente convencio. Y una de las cosas que quedó para pensar fue un caso general. Nosotros estábamos solo pensando, en el momento en que hicimos este paper, en estrictamente convencio. No queríamos trabajar en el caso exterior. Bueno, entre una de las juntas en la punta que a gente recibió, era reposta de una intermedia, no sé si se le mandó una sallana, estaban muy entusiasmados por los testes numéricos, y nos contestaron que métodos que resolvían problemas estrictamente conversos, ya no estaban de moda, no servían para nada. Y si más allá era lo preferido, se mandaron el puerto. Gracias a este ejercicio, vamos a ver, vamos a estar publicando el programa, el cual produjo la furia de un banco definitivo. Es que era la sallana. Nos mataron, produjeron que es la bunda de la primera. No es así, sigue existiendo, porque nos parece importante presentar un buen algoritmo para resolver la estrictamente convencia. Porque si la cosa no es estrictamente convencia, después hay que ver qué es lo que se pasa cuando era falla, la convexidad o alguna cosa, en el momento local, en el momento de convergencia, vos, qué es la silla estrictamente convencia. Eso es lo que no pensábamos. Bueno, la otra frase es increíble. La revista de la mitad, un poco más bajo. Bueno, acá tengo una serie de resultados que el gradiente va a hacer, pero todo esto es la misma por la convergencia. Y vos, él nunca tendría que reducir algo. Esa era una cosa que nos favorecía en el experimento numérico cuando se trataba de estrictamente convencia. Lo que se trataba de estrictamente convencia. Y vos, acá están los algoritmos que se comparó. El gradiente espectral directamente. El ABM-1000, que es mejor porque la gente espectral. Los italianos tienen una serie de gaudiarra para usar dos alfa-BB, el alfa-BB1 y el alfa-BB2. Los nombres últimos. O sea, tal que los nombres últimos. Eso es fácil. Esto es que esta transparencia está encopiada de ley. El F hizo su experimento y él implementó lo que hicieron los italianos. Y él simplemente tiene este comparación. Para ver, el F en alfa-BB1 y alfa-BB1 es menor que 015. 015, él le toma 1.2. Eso lleva a que mejore sustancialmente la performance con respecto a la idea de Facebook. ¿Qué es el paper que vos falas al final? Él le dice un Vachilaibor. Cuando él le fala de la mejora del paper de él, él no fala de Vachilaibor. Él no olvide este paper. Este paper, yo leo peor a los otros experimentos. Y yo voy a falar al final porque tiene cosas interesantes. Y él le hagan eso. Considerado mayor latinoamericano. Yo de vuelta, era el que siempre mandaba a la confesión. Así que tenía la idea, Marcos también. Y todos los códigos trofios de Julia y de él se pegó de esos peoreros. Dejá que ya no, o sea, es el número. Ah, yo que le hice códigos propios de Facebook y esto, que le pegó de oro. Bueno, acá está el cálculo de agarrar K por GK. Esa es una contra. No voy a calcular la lección. Él le dice que está por GK. Bueno, colocado en funciones con diverso de N, N igual a 1000, por ejemplo, N igual a 5000. Y aquí aparece, esta función es claramente, estrictamente convexa. Y claramente es mayor a Rosa. Ganó, no estábamos llamados. Acabas un poco se mistura con un avalio menino, desde aquí. Mas, ahí, cuando Leo presentó la cosa, había una crítica. Y nosotros nos damos válida, pero a gente conseguía hacer eso. ¿Quién son ustedes ahí? De ser darle el algoritmo. El verde. El verde. El verde. El verde. El verde. El verde. No sé qué. 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 Acá brilla con azul allí. Inclusive, el vermelio no está tan bien. El vermelio, los italianos, no va a ver. No sé si porque ayer le pegó esa implementación de la A. O sea, los italianos están muy bien. Eso es una de las cosas que se percibió. Que es el vermelio, el vermelio que hay en santo. Es el vermelio que hay en santo. Después, a gente fez otro, a la próxima. Esa otra también es fortemente inconvexia. Y aquí sí, aquí hay al cargar en santo. Cargar en santo. Esa otra función fortemente inconvexia. Acerca las dimensiones que viene era mil y cinco mil, que es lo que fue el reo. Y el robo este lo modificó. Y también, los experimentos más eran experimentos de números de integración. No conseguíamos calcular el reflejo, me dice. ¿Por qué no calculamos el género? No, no es lo que se guía. ¿Recuerda que José dice el número de operaciones, José? ¿Ustedes precisan tres o la cara de las personas de la viento? Sí. Javier Sank, cuando se abuman. No, ¿qué le precisan a nadie de la función? Que es menopurro. No, no, es verdad. No teníamos esa comparación que podía ser... Era la crítica del paper. No, no, no. Mandamos y apoyamos. Al principio estaba mostrando que una estrategia, digamos, de última línea del negocio de cambio de miedo, podía llegar a ser interesante de ser analizado. Bueno, este otro ejemplo, y acá está la comparación del número de integración. Yo no sé qué es el último. Esto fue el efecto poder, ¿no? Y este, este es el de la línea de la propiedad de el doncio con un porquino de este. Nosotros quedan dos problemas. Estamos mayores de, más, la crítica es, nosotros necesitamos tres variaciones de una de. Puede ser que la integración... O sea, usted puede tener la mitad del tiempo del método de gradiente, si usted hace dos pasos del método de gradiente por vez. Si usted dice que un instrumento suba, son dos gradientes de vos, ¿eh? No, 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 no. El de, da, de, 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 de... Esto lo marcamos específicamente para ver si podríamos conseguir el tiempo, porque es verdad. Alcentifaz, más números de la variación de gradiente. No queremos ser de esos mismos. Y, este... Bueno, el método que probamos y quedamos impresionados era A, B, B más, de, 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 de. O sea, usted acelerar cuando el A, B, 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 B. punto, puede ser hacer un híbrido con el noso y ver que lo cual. Los resultados que conseguimos fueron muy muchos testes. Y aquí está mostrado el bello. Esto es ABVM misturado. Bello como carne. O sea que aceleraba claramente la convergencia. Esto nos parece una dica boa, yo pienso también desde el que usted lo refería. Ver que alfa, B, M, M, que no funciona tan mal. No son métodos acelerados de manera... Acá están muchos testes. Se miran muchos testes donde en este no aceleramos tanto. Desde acá aceleró. Y... Bueno. Del que yo fui a leer, porque leí en estos últimos... No puedo sostinar ese negro de encima. Esa cosa apreta que está encima. Está acabado de... Esa es una cosa y lo que es por el poder sobre... Si se le hace un poco acá, digamos, ojo, el tipo de proteína ahí es... ¿Qué es lo que dice? Bueno. ¿Por qué? Ayer me quedó con ese con ese negocio de ver si se podía analizar el negocio de un tempo. Toda la crítica que tenía el pecado era hacer un nuevo pecado. Sobre todo porque en ese momento el marco se conectó con Andresa que le está trabajando la NAC. Cuando Marcos dice que él está en la NAC, recién venía a saber que la NAC es importante porque Pablo Silva me dice que la NAC es importante. Entonces la NAC cuando él está en Inglaterra está instalado está trabajándola y él es Susan Sock Hagerison. Hagerison a Marcos. Entonces él es el monstruo ese. Sá. Sá. Me dice Marcos dame que tú era algo nuevo o algo interesante si le estás ganando vamos a testar. Y él le tiene una buena implementación de Hagerison. Una implementación sensacional de Hagerison entonces él comenzó el trabajo y ver qué es lo que se podía hacer. Incorporábamos los de Hager y gobierno los de la gente ver si se podía colocar la... Y bueno Hager hizo experimento y sacó de muchos trabajos para hacer. Él nos abandonó varias veces. O sea él que no iba a dar el teste bien feito con Hager y Sá ahí va a estar demorando la reforma. Entonces él está tratando de trabajar con eso. Antes de eso buscando paper que en Chile es el mejor o que por lo menos comparasen el paper que yo vi era de Dye y Poo. Que están los primeros están los primeros los primeros el Dye que yo tenía acá que el trabajo de este no esto que hacía en los países este este está publicado en Mandaipu es una sobre el ente y con su gado y fala de Mandaipu en Mysoria y dice publicó un paper se refiere a ese texto que está publicado en Nassayan y dice que que él va a hacer esta esta cosa que le hace una escoya exactamente igual a Hager y que le toma como comparación Hager y Sán él si no se ve Hager y Sán es 70 que es cerca de 2 él le dice que los experimentos de L en 1 dice que 1 no explica por qué 1 en 1 él le dice que 30 igual a 1 Hager es 2 ahí él le dice que le van a usar 1 él debería ver si en algún lugar no encontró Mandaipu le dice que los experimentos numéricos indican y le hacen la misma corrección de autoconadidad que está en el Sán eso que le introducen un negocio digamos también toman como la distancia a las direcciones anteriores y se le hacen un trabajo tipo cuasi Newton que dicen que mejoran la corrección de autoconadidad de Cá Esa distancia se se calcula fácil por el ámbito una vez que se hacen la distancia él minimiza la distancia porque si la dirección no autogonal al minimizar corrigió la corrección que hace totalmente diferente a la dirección de Power cuando él no sólo muestra el ejemplo sino muestra como él mejora todo que ya no va a corregir n cada n o n más un vez sino que le va a corregir cuando va vender la granidad y me llaman mucho de esa distribución y después de fácil este negocio que dicen que es una menor en la búsqueda de 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 el mínimo entre estas dos cosas y está igual está igual esta es la de es una especie de esta barra y asoma los que quiere esta barra esta barra se encanto esta barra esta barra es asoma es asoma de eso en el de agrega con esta acá sumable positivo a esto de acá o sea que le relajan un poco se en asoma los esto y esto es la otra él le dice que esa 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 lineal de una mejora la deja que el zango lo que hace es colocar estas condiciones estas son las tres diferencias fundamentales que le hacen que le dice compara la primera comparación numérica que hace al Daiku anterior Daiku anterior dan una surra y ellos son competitivos con el Hagrid y Sam versión 6.8 así que cuando bajó comparó con Hagrid y Sam versión 6.0 se ve que ellos mejoraron un método y les pidieron para Hagrid una cosa y la versión que les compara era 6.8 y ellos no ganan ellos son competitivos entonces ellos dicen que esto es una línea pesquisa y cómo hacen los pepes los pepes no mostran que ganan que se realizan los pepes mostran que son competitivos que presentan hay miles todavía se aceptan pepes y se siguen carayando en eso no algo que fue es bueno así que podemos hacer las implementaciones queremos ver cómo podemos introducir el galiente hay una cosa que es importante que vaya que es una de las ventajas porque si se compara en cuadrática no hay ningún que caña de la es imposible ainda mal condicionado la idea es la idea es cuando se sale la cuadrática vos se ver porque es verde la exactidad la justa de toda la no es lo mismo es ver cómo se puede competir con él a mejor que hicieron de él y hay un avantage del oso método del método de que va minimizando la forma caliente y el criterio de parada es la manera caliente el método el mínimo minimiza la función y el de carne minimiza el aliente y el criterio de parada que se usa el aliente ver si se pasa con la palabra más grallada cómo se acelera cómo puede usar ese negocio minimizar el ambiente y después otra cosa es pensar qué pasa cuando uno no está en una cosa conversa yo diría costaría de darle paso más largo que eso dar no sé eso es otra cosa todo el mundo trata el tema de corrección de automedialidad que es lógico y las buscas señales todo como si la cosa fuese la cosa local no es que si era no es justamente el alfabet benim el fato de él funciona muy bien en las no conversas también funciona bien las conversas porque a mí es para un publicado de familia puede irse a cualquier lado buscando colocarse en posición de ir al mínimo buscando otros valores como se ve que las funciones no conversas llegadas él funciona bien entonces en ese estado estamos esperando algunos experimentos de saco vamos ya vamos a ver a L eso le sigue pensando y eso es lo que quería presentar para José yo tengo que decir que disfruté de leer los papers de Pablo los papers son muy diferentes con eso se le ve y todo demás son los caras van del laboratorio de la teoría y de la teoría de laboratorio no hay un país que no tenga es es ejemplo de lúcio portaria abro ahí no pep bueno Bueno, eso es lo que yo quería preguntar. Es una pregunta, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es? No sé, en general, ¿qué pasa? Los testes, ¿por qué hoy en día no ponen ahí 1 milión, 10 millones de variáveis? ¿Por qué 5 mil solo? ¿Por qué estos testes hoy? No sé. ¿Qué significa que es mejor? ¿Ganó qué? ¿Ganó? Yo no entiendo eso. Bueno, el cargador sabe que cuando hace la conversación No sé, en realidad, en tiempo, en general. ¿Cuál es la tensión del problema mayor? No, no, no. ¿Cuánto? ¿Tipo, así, 10 mil, 5 mil? ¿Qué 100? ¿Mino? ¿Tá bien, 10 mil? ¿Por qué no ponen 10 a 8? ¿10 mil millones? No sé. ¿No sé? ¿Entonces, ahí sí, ¿qué es mejor? ¿5 mil cuadrados? ¿Qué significa que es mejor? Quiero entender eso. Yo no... Yo no soy quien guardara esta reporta para vosotros. ¿Es más o menos? ¿No sé? ¿Cómo es mejor? ¿Es más o menos? ¿Qué es mejor? ¿Es competitivo? ¿Por qué no queres eso si el otro... ¿Es un cuatro segundos? ¿Cómo no va a usar eso? Yo estoy hablando por lo que... Cada vez me dicen. Si 5 mil funcionaba bien, debe ser mejor. ¿Cómo no va a usar? No, no, no. Bueno, por ejemplo, hay algunos problemas. Por ejemplo, algo muy interesante. El tema de flecha de rígamos. Él es más para un cara que era ingeniero aeronáutico y tenía que resolver no sé qué problema de... No sé si de oro, de cosas. Tiene un problema serio. Y él aplica el método de la gente conjugado y el método de la gente conjugado así seco no funcionaba. Entonces, él intentó aplicar flecha y river e hicieron todo un estudio con ese cara. Flecha estaba en la drogada y también podía escribir que eran las dos cosas que se habían sabido en el mismo tiempo. Él cuenta, ¿no? Él cuenta en el método. Y dice... Bueno, no había motivos para decir que ganaban de gradiente conjugado original esas modificaciones tanto en Colea que en River. Entonces, ¿es un problema real o multa variable? En el sexo, ¿es cuándo? ¿Cuándo? En el 70. Bueno, él le dice... No, 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 pero es un problema real. Él decía... No, no, no había datos significativos. Y ahí se le ocurre... Ahí se le ocurre lo que era. Que si yo le sentía... Cada en el paso, la luna fue instantaneada. No es que yo te lo preguntaba. Si usted le da un problema, un modelado real en 2000, todo bien. Pero esas tabernas que se hacen con el método 1, 2, 3, M, 10, EPS, ¿no? 5,000, ¿no? Eso es lo que la comunidad... Si usted entra... Si usted llega a ser de la comunidad, Si usted llega a ser de la comunidad, si usted llega a ser de la comunidad. Pero si se compara... Eso es lo que la gente... No es verdad. Lo que usted haja... Todas las cosas que estoy hablando son dentro de la Sayana. Se supone que no da todo. Porque está en la Sayana que usted tiene que decir que es muy paciente. No, no. No, no. Si a Sayana... ¿Puedo entrar en la discusión, gente? ¿Puedo entrar en la discusión, gente? ¿Puedo entrar en la discusión, gente? ¿Puedo entrar en la discusión? ¿Puedo entrar en la discusión? ¿Puedo entrar en la discusión? Bueno, vamos, voy a decir para Leo que no tiene miedo de eso. Y Pablo ahora va a encontrar un servidor feroz. Entonces vamos a hacer un test. ¿Puedo entrar en la discusión? ¿Puedo entrar en la discusión? ¿Puedo entrar en la discusión? ¡Puedo entrar en la discusión! A nosotros necesitamos un test. No, el mejor test en el día. Yo voy a entrar un poco en la discusión Lúcio, yo concuerdo con usted que para los padrones de hoy 5.000 aún es poco Pero vea, si usted muestra que consistentemente se ganan los testes de 5.000 Porque muchas veces estos testes están mucho menos ligados al número de variables Pero tienen alguna dificultad numérica intrínseca Que no importa tanto si son muchas variables o pocas variables Entonces, eso ya está mediendo Entonces, eventualmente, si este grupo de testes con 5.000 funcionar bien Tal vez en otros testes en mayor dimensión Justamente porque ellos son testes que capturan dificultades diferentes Que se encuentran por ahí Y no son testes aleatórios Porque entre un testo con 5.000 que no sea aleatório Y un testo con 10.000 que sea aleatório Yo prefiero disparar un testo con 5.000 que no sea aleatório Entonces, yo concuerdo con usted que no es súper significativo No testo aleatório, yo soy altamente crítico Yo puedo contar una historia que yo vi de la boca del... Aquele cara de Irlanda, de Pontos Interiores Gondio Gondio Gondio, eso Estaba comenzando con Gondio Esses días lá no Sciopt Yo reclamei de unos testes aleatórios que as pessoas te han feito Vocês saben que yo tengo birra con testes aleatórios O Gondio veio me procurar e falou assim Pô, esse tipo assim Olha, justamente isso E aí ele foi falar de um teste do Hitch-Tarick O de Hitch-Tarick ele faz um teste com justamente, Gússio Um bilhão de variáveis Só que ele montava uma matriz aleatória, altamente espaça e tal Então ele estava fazendo um quadrado mínimo Eu não falei nenhum momento aleatório, Paulo Eu não sei, eu sei Só para chamar a atenção que o número de variáveis sozinho não quer dizer tanto E pouca variável A dimensão de variáveis pode ser múltipla A nossa percepção de ali Essa crítica do PT aleatório que fez Paulo Leu procurou ele Exato, aí ele pelo menos não tem matrizes aleatórias Ele tem matrizes que vem de problemas que se usa para resolver Isso também pela crítica de Paulo Essa é uma boa ideia Mas, então, só completar Ele mostrava que o teste do Hitch-Tarick era inventário de identidade Ele falou que era um problema de resolver com o número grande Isso não é isso Não, eu não sei, não tem nada E se a Paulo tem uma resposta de Paulo um pouco melhor O tema é que isso é o que o cara compara Imagino, mas esse não é o tema O tema é o seguinte No Qter, existem testes que vêm de diferentes fontes Alguns testes que são fontes que estão bem estabelecidas hoje em dia Então, eu entendo que lá dentro tem uma variedade de situações Que se encontra normalmente para resolver E você ir bem no Qter indica que você vai funcionar bem Dentro de uma gama mais complexa, mais geral de situações E é um teste para o caso geral Se você pegar um problema muito específico Aí você vai ter que testar 50, 20, sei lá, 40, sei lá quantos Algoritmos ou inventar o seu para aquele caso específico Então, o Qter tenta fazer uma coisa que é geral Então, eu acho que a defesa do Qter Não vem do fato de ser o que o pessoal faz Vem do fato de ser uma biblioteca construída Ao longo dos anos Para capturar diferentes situações numéricas Eu acho que é para isso que serve uma coisa como o Qter O que eu disse é o seguinte Não existem, como você disse 50 metros de gravidez conjugados e tal Existem 50 metros de gravidez conjugados Que, de alguma maneira, conseguiram ser aceitos em alguma revista Existem 50 mil que não foram aceitos em lugar nenhum Não, só um mil Então, quer dizer, porque isso é uma coisa que se repete muito A revista, ah, tá bom Aqui temos um novo aumento de gravidez conjugados Que, como sempre, como você disse Uma adaptação a funções gerais De um método de gravidez conjugados Uma ou outra reparação O que o editor lê Nosso que ele estava parado Diz, ah, tá bom E tem problemas de convergência que são os usuários Digamos, como as técnicas que parecen ser os usuários Aí aparecem um conjunto de experimentos numéricos que parece meio que churruca E aí, ah, tá bom Então, o editor, diz, ah, compare com Javier Sanz Não porque Javier Sanz seja, sei lá, que, não sei, a arquintessência das coisas Quero que, terei um bom Yo fui a entrar a la internet, leí, digamos, totalmente en la diagonal. La cantidad de papers sobre el concurrador, todo posible. Publicado, todos los meses son publicados. Un monte de otras personas, varias zonas. Lo que no puedo ignorar es que pareciera, no entiendo lo que usted dice, que Hagen y Sán somos referentes. No engañaron eso. Somos amigos de Hagen y Sán, que son muchos simpáticos también. No se piensa, oh, ok, merecen ser bien considerados, etc. Pero ¿sabes? ¿Cuándo somos citados? Porque todo el mundo sí toma las citadas. Mário, yo puedo entrar en esta conversa también. Pero hay otra cosa que es importante del Hegel y Sán, del Gurobio, ¿sabes por qué? Porque son cosas que se roda. Entonces, como es una cosa que se roda, se ya tiene confianza. Se ya sabe que funciona, que funciona bien, el tiempo que se lleva. Entonces, cuando se pede para comparar con Hegel y Sán y no con otro cualquier, es porque se no roda 50 millones de softwares. En algún momento de su vez, se paró, rodó Hegel y Sán, ganó aquel feeling sobre Hegel y Sán. Entonces, como referente, pregunta, olha, compara con Hegel y Sán. Si él vivía con un negocio mucho mejor que Hegel y Sán, yo voy a prestar atención a eso. Porque yo sé que Hegel y Sán, tal vez no sea mejor, pero es un bonzillo. Y otra cosa es que ellos mantienen la actualización del software, ¿no? Ellos mantienen actualizando, que es otra cosa importante. Tiene un programa disponible, está escrito en Junia, está escrito en Fortran, está escrito en CERN. Como eso, tengo la versión en Matlab y puede accederlo de diferentes maneras. Ah, exactamente. Él vivía un poco por causa de eso. Mira, yo tengo tres preguntas. ¿Cómo es que hasta ahora fue el recorte mundial de la misma cosa? Esa era la idea. Entonces, era como que a veces decían, bueno, vamos a comparar con él. Y está, bueno, ustedes están tan cerca. Y un poco quería también saber cuáles eran los pasos fundamentales, qué es lo que tienen fundamentales. Por ejemplo, en el sur, prácticamente desprecian la corrección de autogonalidad. Porque él es BFGS, no precisa. Y después, él les toma, cuando él les hace la memoria limitada, el método de Hagen-Saint por memoria limitada, él les toma y hacen esa nueva control de autogonalidad. ¿Pues qué es con memoria limitada? ¿Hagen-Saint tengo memoria FISA? No, no, él les hace, él les formula, el artículo está ahí. Él les trabaja con el tema de memoria limitada. Hace solo algo mismo que está cambiando. Esa es la versión 6.0. Y él directamente dice, bueno, ahora ese es el algoritmo que va. Él se trata de la versión 6.1. Bueno, memoria limitada, normalmente hay el famoso L, B, F, GS, también es la misma cosa en términos de Estado, que es Cagueli-Saint, que es Cagueli-Saint, que es Cagueli-Saint, que es Cagueli-Saint. Pero ya todo el mundo usa mucho más que Cagueli-Saint, que es Cagueli-Saint, que es Cagueli-Saint. Por ejemplo, no, claro, Cagueli-Saint, como si estuviesen hablando de, no sé, de un metronío, no sé, pero, por si no, es una cosa tradicional que un indenso de utilidad. Tengo tres preguntas. Por eso hay que tener que colocar en el BFGS, siempre en las comparaciones de VFGS, en las comparaciones de VFGS, directamente hacen Cagueli-Saint con memoria limitada. Así que se ama. Eso no sirve en nombre. Eso no implica que la esciana es limitada. Yo creo que no esciana es limitada. Esciana es limitada. Esciana es limitada. Esciana es limitada. Porque se for inversa, o fortemente convexo garante. Porque limita por baixo. O HU implica que a inversa é fortemente limitada. Isso eu concordo. Estou me ouvindo? Não, ela fica limitada nos iterandos. A sequência, a método vai gerando sequência XK. Nessa sequência, ela fica limitada. Mas você prova que a sequência é limitada? Sim, sim. A gente prova. Ah, isso eu queria ver. Não parece fácil. Isso é um teorema lá no artigo. Tá, legal. Outra coisa. Parece que quando vocês foram calcular o HGK, vocês usaram diferenças finitas. É verdade isso? Isso. Sim. Tá. Um comentário interessante sobre isso é que existem técnicas de diferenciação automática implementadas. Eu acho que, inclusive, o QTS tem para muitos problemas isso aqui. A avaliação da Esciana vezes um vetor usando diferenciação automática que fica com um custo parecido de avaliar um gradiente. Então, isso, de repente, pode melhorar o resultado de vocês numérico. Não sei. Então, valeria a pena ver se problemas onde vocês consigam avaliar esse A na vetor de maneira usando diferenciação automática com custo parecido com gradiente. É uma sugestão. E um comentário que eu acho que é um pouco o gato que vai subir no telhado, no caso, não convexo, para vocês, é que vejam. Como vocês não avaliam a função e avaliam só o gradiente e estão tentando minimizar a norma do gradiente, no caso, não convexo, isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque toda a argumentação que a gente tem que um algoritmo de otimização não tenha a tendência a convergir a máximos locais ou a pontos de selo ou alguma outra coisa é pelo processo de descida do valor funcional. Se você está só minimizando a norma do gradiente, eu não tenho nenhum motivo para imaginar o porquê que o algoritmo de vocês vai preferir o mínimo local ou o máximo local. Então, vocês estão correndo esse risco. Vocês têm um algoritmo ali que pode muito bem, e vocês dizem que é de minimizar, e está convergindo a máximos locais naturalmente, ele achando que a coisa certa é de fazer. E isso acho que pode ser uma coisa bastante arriscada. Ficaria um pouco com medo, no caso não convexo, de usar o algoritmo de vocês por esse motivo. Então, no caso não convexo? É, no caso não convexo. Porque imagina, a função tem o máximo tipo local. Os dois têm gradiente zero. Não tem motivo para escolher um versus o outro ainda não só a norma do gradiente. Entendeu? Mas imagina uma função pública, né? Não parece que tem um argumento muito forte para pensar porque se a gente detecta que há não convexidade, a gente tem que tomar cuidado. Para a hora que a gente não tem que tomar mais cuidado que os outros. É, porque os outros têm um argumento que você está descendo a função. E vir descendo e parar no máximo foi uma coincidência do caramba. Você vir descendo e parar no ponto de sela só se você mostrar que você está dando sempre passo curto. Aí você para no ponto de sela. Se você não passa um pouquinho mais longo, você passa para o ponto de sela e continua. Agora, no caso de vocês que não está vendo a função, só está vendo o gradiente, tanto faz. É só olhar como é que é o gradiente, a norma do gradiente da função, uma função pública com três raízes que seja simétrica em relação à origem, a raiz seja zero, né? Sela do x menos 1 vezes x, vezes x mais 1, né? O gradiente desse negócio não consegue distinguir a norma do gradiente. Quem é máximo, quem é mínimo. E tem máximo em mínimo. Tá bom? Felipe, você queria dizer alguma coisa? Aí você ouviu um comentário... Vocês me escutam? Eu estou com um problema aqui, não sei se... Não, não. Eu ouvi seu comentário, Felipe. Não, está certo. A gente conseguiu diminuir a norma do gradiente. A gente descida para a norma gradiente. Então, é totalmente debate no comentário do Paulo, o comentário sobre os comentários. Eu concordo, eu não tinha entendido que quando fazia lá, quando vocês falavam lá que não media ou se media, se estava perto de ortogonal, tinha me dado a impressão que ali tinha alguma informação ali que não tinha pelo menos a direção de descida. De todo jeito, perde o argumento da busca, mas se tem algum argumento ali, talvez favorecesse minimizadores. Mas o Léo falou que não, né? É porque eu entendi que ele estava... É como se ele partisse do problema minimizar a norma do gradiente. Então, a ideia que não está muito clara para a gente era tentar agregar algum processo heurístico para decidir se você está em uma região de convexidade ou não. Tentar fazer uma coisa desse tipo, entende? E aplicar a nossa técnica só nos estágios finais através do processo de minimização. Na esperança que você estivesse ao redor de um minimizador onde a coisa fosse convexa localmente. Essa é uma ideia. Mas a gente não sabe muito bem como fazer isso. Isso é o que estamos tratando ali. Já temos, para a parte de implementação, temos a alça. Com ele, vamos lá. Está divertido. Eu só estava chamando a atenção que não dá para falar que uma coisa é parecida com a outra. No caso, no convexo, o problema do jeito que está colocado parece desastroso. Então, fazer aquele algoritmo híbrido que só faz a convergência no final, por exemplo, parece que faz mais sentido. Porque aí, sei lá, o tal do espectral dos italianos te leva para a região de local e ali você pega de vocês e vai. Isso, nesse argumento que o Leo acabou de falar, parece que essa era a ideia mesmo. Então, aí, eu acho mais convincente. Só tem que deixar isso mais claro que não é só o híbrido para, sei lá, porque ele começa funcionando bem. É o híbrido porque você quer chegar na região de convexidade de algum jeito. Isso é interessante. E aí, a primeira coisa, o problema é que a gente chama de convenção. O problema é que a gente não conversa com a gente, pessoal. Muito bem. Alguém mais quer fazer um comentário, pessoal? Muito obrigado.